En todas las subidas trabajamos de la misma manera que los nenes esperan esta fecha y hacen todo un trabajo previo donde traen los zapatitos, así como trajeron en Papá Noel las cartas, bueno, en esta oportunidad juntan el pasto con las ceños, la comida y el agua que le habíamos dejado a los camellos. Así que es todo muy esperado porque ellos saben que van a venir ellos también y que les va a traer esto que siempre el municipio nos está ofreciendo, estos regalos para los nenes. Así que lo disfrutamos mucho y ellos también, como verán, es importante esto porque es una parte de los nenos que después van creciendo y lo van perdiendo. Entonces durante estos tres años tratamos de mantener viva todo lo que es la ilusión y todas estas fechas emotivas que son importantes para el crecimiento de ellos.